Pues no te puedes perder, con permiso, porque les voy a contar de una mujer muy famosa, muy famosa, que nos contó que su expareja se la ponía, pero bueno, unos trancas por ahí hasta la aventaba, van a ver, van a ver todo esto. Oigan, cuánta violencia, porque también Miguel Bosé vino a México y se zumbó, le aventó el libro en la cara a un periodista mexicano, aquí les daremos todos los detalles. No, y cuentan, dicen, que una integrante de RBD está embarazada, ándale. Y cuentan, dicen, confirmamos que OB7 volverá a cantar, ¿cuándo, dónde ir? ¿Qué? Aquí les vamos a decir, no se lo pierdan, con permiso. 8.30 los viernes. Que 9 y media, tiempo del centro y del pacífico y del sur y del norte. Estoy diciendo de otros horarios. Ay, bueno, no, no, no.